Gracias a todos los presentes y presento mis agradecimientos hacia los organizadores de este acto y sugiero que esta conferencia tuviera por título el día después probablemente esta primera actividad se accedió a la primera actividad de la historia del día después de esta actividad por eso se accedió a la primera actividad del día después y en el principio y en la primera actividad y en la primera actividad que se accedió a la primera actividad y en la primera actividad pues yo soy un luchador por la libertad y es encarcelado en las cárceles de israel En el país de Israel, 5261 días, pasé en las cartas de Israel, 5261 días, 5262 noches. La verdad es que el maldito es importante para sus hijos, porque el maldito es muy importante para mi familia. Es decir, probablemente 14 años y 3 días y 10 días. Es decir, el maldito es el maldito que se hizo antes del año, y estaba de acuerdo a los años. Luego, la gente se ha dicho que estaba en este momento, no era de nada. Y quizás, se preguntó como les jóvenes, ¿cómo me refiero a mí? Y me refiero a mí el primer primer primer. ¿Qué es lo que me refiero? y el sepulente de la iglesia de Israel es 99.99 y el sepulente de la iglesia de Israel es 99.99 y la reina del sepulente de la iglesia de Israel es una edad de la iglesia de Israel ¿Qué es posible que losnanos les van a de una vez más? ¿Qué es lo que hacen sobrigen con estos pasos? ¿Y eso es el torpedo de la corrabalía? ¿Tienes que estoy haciendo así? Después Yo creo que me puso en su texto ¿En serio? ¿Qué es lo que había hecho en la historia? ¿En eso hace un poquito más? para el trabajo de la humanidad. Entonces, se trata de algunos de los que conocen la historia como el pasado del trabajo militar. A la educación, a el trabajo policial. Y me permita que lo que hablaba con los profesores y los familiares, era un trabajo académico y canonico. Lo que han presentado mis anteriores compañeros de la mesa, ha sido una investigación en profundidad en el tema. Pero tendría que ser una investigación en el tema. Sin embargo, hay una intervención con una dimensión más humanitaria. Entonces, no tengo que recordar tres cuestiones. Pues sigo recordando tres cuestiones. ¿Cama haráكم el año? Como me acuerdo de ellas, muy decididamente, como sigo estudiando. En primer año, en el año 70, en el 24 de octubre de octubre de octubre de octubre. Hició en el 24 de octubre de octubre, que estudiaba física en la Universidad de Alejandría en Egipto. Y en la ley de la cifra, como todos ustedes, durante el verano, como ustedes, me dijeron que nos acercara a la ciudad que se acercara a la Bucsámiita de los 40 años después de la Nacva. Pedí a mi padre que me iba a dar a nuestro pueblo, que fue ocupado en el 48. Pero mi padre se acercara mucho, por lo tanto, y después de la cifra, yo y mi hermanos y mi hermanos, que nos acercara a la iglesia de la Nacva, hi padre que me iba a dar a nuestro pueblo. De 살짝� orar a algunas de ellas, mas tenemos jugado del hemisbil de hopeses de los CEA con el bias de los還是 construcciones y de actores de la Vida y el Habomo. Ajaje un malade체가. Y el quiero que me acercara entonces a su familia de la Nacvamia lo quiero que lo quiero que no me llame España. La historia de los niños y los pueblos Fتحت إصرارنا وإلحاحنا قبل el último La emergencia de los países en el país En el mismo día Jumbras en tres pequeños vehículos y nos llamamos a la iglesia y nos he llegado a la ciudad La iglesia de los pueblos El pueblo de los pueblos y nos he llegado a la iglesia y nos llamamos Bait Aaffa Ciema Bait Aaffa El Antónimo, como el Palabra de la Iglesia, es la Habana de la Iglesia. De la Iglesia de la Iglesia, es el hogar del hogar y es el hogar de la Iglesia. Que se hubiera al apellido en Teig. Y mientras nos acog ourcamos al aplico en el hogar, En el camino mi padre contaba las historias y las memorias suyas sobre Bait Affa como si la leeran de un libro. Y cuando nos acercamos al sitio, aso que mi padre te caracteriza sobre los trabajos, lo que yo les enseñó entre ellos, es que no hay problema, se asustó el rojo, se asustó con los los socios de la la vida. y luego se acercó a nosotros y le preguntó que se buscó a buscar a los peces y a buscar a los peces y luego se acercó a buscar a los peces y a buscar a los peces porque hay un planeta cultural de la casa del barco en el barco en la casa del barco y hay un gran malayquista que me hacía que me hacía que me hacía esta tierra fue creada por la comunidad de California en California en la ciudad de California en la comunidad de California بدأنا نبحث فأحد إخوة أبا أدناء عمي الصغار قال وجدته هون البئر عنهونش مديروش بكينش حسام ده بشعور ده بريموش إن كنت رابل البصر صرخته ذكرتني بأرخاميدس حين قال وجدتها والدي في تلك اللحظة استعاد حيويته واقترب كثيراً ووجه نفسه باتجاه الشمس وأخذ يعب الخطوات كما عاد شاباً وفجأة التسق بجدع أحد الشجرات وصرخ هنا بيتنا ونزل مرشياً عليه بعض الأمر في تلك اللحظة وفي تلك اللحظة بالذات قررت أن ألتحق بالمقاومة الفلسطينية التي دي على رسيستن فيها فلسطين وليس أي جناح التحقت بأكثر الأجنحة في ذلك الوقت تطرفاً الجبهة الشعبية لتعريف وفي جناحها العسكري لأن صرخت والدي لا زلت أسمعها وأنا أجلز أمامكم الآن قررت أن أصبح بيدي وفي جناح المعيش وفي جناح المعيش وفي جناح المعيش وفي جناح المعيش تلك هي القصة الأولى أما الثانية فهي ليلة تتقالي في خمس يونيو الفتساني في خمس يونيو الفتساني كنت أعمل محاضراً للفيزياء هذا أعملي في المهار وفي الليل أعمل العمل السري كمقاولي زوجتي فقط من كان يعلم أمي لم تكن تعلم أنني ومعجز هذا العمل السري لأصول العمل ضد الاحتلال في تلك الليلة حين جاءوا الاعتقالي في تلك الليلة بعد المنتصف الليل داهمة دستتان من الجنود البيت وفي ذلك الوقت لديها طفلتان عمرها سنتان اسمها فداء ساكريفا والثانية اسمها حنين نستارجيا حين داهمة جنود كانت الفلتان إحداهم نائمة في السرير الصغيرة والكبيرة في حضن أمها إلى مايورس طفلتان أصررت قبل أن غادر البيت أو قبل أن يجروني خارج البيت أصررت أن أطبع قبلة الوداء على جميع اللوتسين الصغيرة وفجأة جاء الضابط المسؤول عنهم وقال ماذا يجري؟ ماذا يجري؟ وقال لهم قال لهم يريد أن يدخل لغرفة النوم أن يقبل ابنته لغرفة النوم فخوفهم من أن يصحوا الجيران وتصبح فوضى قال لهم بسرعة خللوا ويالنوش رشبية لغرفة النوم باستانتخلوا بالرسول الله وش عديد شوف كنترك دخلت والطفل في السرير له رائحة مميزة لأنني مياه لغرفة النوم ونوالوري السرية حين قتلت حنين ابنتي في السرير شمال تلك الرائحة رشبية رائحة حنين ظلت تصاحبني الخمسة عشر سنة للسجن وحتى الآن حين أقبلها لا أشم لا تذكر رائحة وحتى الآن وحين أقبلها فقط صوروا ولا أستغلوا مهما كان نوع العبر الذي طرعوه اسم يغراب يسموني بفوميس بلو صوروا لي ولي غريس شكرا 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 شكرا